lo que sucedía es que el momento que se aceleraba un poco comenzaba a fallar el motor y de igual manera la potencia había disminuido considerablemente ahora ya se puede acelerar y el motor acelera normalmente este es un Kia Sportage 2007 2.0 el propietario me comenta que ha perdido mucha fuerza y como antecedente previo ya se reparó el motor así que en este momento voy a comenzar con el diagnóstico también tiene la luz del check engine encendida pero los códigos que tengo son correspondientes a los sensores de oxígeno el tema de códigos referentes al sensor de oxígeno en los Kia Sportage es bastante común pero ese tema voy a tratarlo en otro video revisé los datos en vivo de todos los sensores y también lo hice con osciloscopio todos los sensores están trabajando de manera correcta así que lo más probable es de que se trate de una falla mecánica también por el antecedente de que el motor es reparado lo que voy a proceder a hacer en este momento es desarmar la distribución para ver si no se trata de un tema de una desincronización de la banda hay un dato adicional y es que entre las pruebas que realicé desconecté la válvula OCB el momento que se desconecta la válvula OCB el vehículo desarrolla de manera normal así que este dato me hace pensar que existe algún problema en la distribución o tal vez en la colocación de la cadena que sujeta a los dos árboles de levas así que voy a revisar eso existe un procedimiento que se podría utilizarlo para saber si efectivamente hay algún problema en la distribución y es tomar la señal del sensor CKP y del CMP con osciloscopio y comparar las señales pero para realizar eso se debería tener una muestra previa de cómo se comporta esa señal como yo no la tengo voy a hacer esto desarmando la distribución los puntos de la distribución son los que les dejo en la imagen que se encuentra aquí que como se puede observar este punto que se encuentra aquí tiene que coincidir con una ranura que se encuentra en esta parte del cabezote como se puede ver en la imagen y en cambio el punto del cigüeñal se lo tiene que ubicar poniendo la polea y colocando la tapa de abajo y que la polea se encuentra apuntando a cero grados en este momento voy a tomar el punto este punto de aquí voy a hacer un acercamiento para que vean cómo debe quedar entonces lo que tengo que hacer es girar el cigüeñal en sentido horario hasta que estos dos puntos se encuentren voy a ir girándolo lentamente y ahí ya se puede observar la ranura tiene que quedar exactamente en la mitad en ese punto exacto entonces por este lado ya tendríamos ubicado el punto del árbol de levas pero ahora quisiera que vean dónde se encuentra el punto del cigüeñal he colocado unas gotas de corrector en la polea del cigüeñal para poder observarla y como se puede observar las dos señales se encuentran desincronizadas así que voy a desarmar la distribución y voy a colocarlo en el punto que es debe coincidir con la primera línea de la tapa en ese momento ya he colocado el cigüeñal en el punto correcto entonces lo que hice fue acomodar bien la polea del cigüeñal en ese momento se encuentra en 0 grados y por el lado de acá arriba ya tengo ubicado el punto que es este con la ranura que está adentro así que estaría listo voy a armar todo ya al inverso nomás ya hice la corrección del tema de la distribución está bien colocada sin embargo volví a prender el auto y tiene el mismo problema así que lo que hice es revisar los puntos que sujetan a la cadena de los árboles de levas y me encuentro que también se encuentran mal puestos así que en este momento estoy desmontando el árbol de levas del lado derecho para lograr acomodarlo ¿cómo tiene que estar colocada esta cadena? solo tenemos dos eslabones que son de distintos colores dos dorados aquí se encuentra el uno y acá se encuentra el otro eslabón de color dorado de igual manera en un árbol de levas tenemos este destaje que señala a un piñón y en el otro árbol de levas tenemos un punto en el piñón los eslabones de color dorado tienen que coincidir con estos dos puntos ya terminé de colocar el árbol de levas y la cadena y quedó como les mostré el eslabón dorado con esta señal de aquí y el punto del piñón de acá con el eslabón dorado de igual manera una forma de darse cuenta que esto esté bien ubicado también es que aproximadamente las levas del cuarto cilindro quedan prácticamente puestas siempre que se realiza un trabajo en la distribución es aconsejable primero girar el motor desde el cigüeñal y verificar que nuevamente los puntos se encuentran y que en esas vueltas no se trabe en ningún momento el cigüeñal porque significaría que están tocando los pistones con las válvulas y en ese caso no habría forma de arrancar el auto primero hay que solucionar ese problema y de ahí arrancarlo por la relación que existe entre la cadena y los piñones cada 14 vueltas del árbol de levas se vuelven a encontrar los puntos y hay que verificar eso así que como ya coincidieron en este caso yo voy a volver a armar todo y a prender el auto para realizar la medición de la compresión hay que desconectar siempre o la bobina o los inyectores en mi caso he desconectado la bobina y como se pudo ver tengo una compresión de 125 psi en todos los cilindros la válvula OCB también la saqué y revisé que el pistón que controla el fluido el paso del aceite no se podría remordir se encontraba en buenas condiciones pero de todos modos estoy tomando la señal y como se puede ver la computadora la está comandando correctamente voy a acelerarlo para ver como se modifica la señal tengo las dos puntas del osciloscopio tomando las señales de cada uno de los cables de la válvula OCB y estas son las señales que tengo el uno es un voltaje constante el mismo de batería y el otro es una señal digital lo que sucedía es que el momento que se aceleraba un poco comenzaba a fallar el motor y de igual manera la potencia había disminuido considerablemente ahora ya se puede acelerar y el motor acelera normalmente gracias por haber visto el video ustedes pueden colaborar al crecimiento del canal colocando un me gusta suscribiéndose dejando sus comentarios esto ayuda para que youtube catalogue de mejor manera al canal y de esta manera pueda llegar a más personas de antemano gracias y hasta el próximo video y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!